Hola amigos, de acuerdo con el pronóstico, este año en el Océano Pacífico, se espera que entre 4 y 5 ciclones evolucionen a huracanes de categoría 1 y 2, mientras que entre 3 y 4 de esos fenómenos podrían alcanzar las categorías 3, 4, 5, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal ahora para más alertas. Muchas gracias. Antes de que sepamos el clima de los próximos 3 días, escuche esto primero, por favor, ya son 90 los fallecimientos por las altas temperaturas en México. Temporada en la que la tercera ola u ola de calor terminó recién el 4 de junio, informó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Los estados que registran las 90 muertes por altas temperaturas son Veracruz 25, Tabasco 15, Tamaulipas 13, Nuevo León 10, San Luis Potosí 10, Hidalgo 5, Oaxaca 4, Querétaro 2. Baja California 1, Campeche 1, Chiapas 1, Guanajuato 1, Guerrero 1, Sonora 1, en cuanto a una cuarta ola de calor, aunque el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, la tiene pronosticada para este mes de junio, aún no informa una posible fecha de inicio. Sin embargo, se espera que la nueva ola llegue estos días, mientras que en gran parte del territorio nacional se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso, típico de la temporada. Resumen del pronóstico de lunes 10 al miércoles 12 de junio de 2024. Durante el periodo de pronóstico, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso, propio de la temporada, sobre gran parte del territorio nacional, pronosticándose temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius en 15 estados del país, pudiendo superar los 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. El lunes, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y se desplazará sobre el sureste de México en el transcurso del martes, interaccionará con la vaguada monzónica, un sistema de baja presión, y con divergencia en altura, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas en ambas regiones. El miércoles dichos sistemas generarán una zona de fuerte inestabilidad atmosférica, manteniendo el potencial de lluvias muy fuertes a intensas, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas durante el martes y miércoles. En el periodo de pronóstico, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México propiciarán lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noreste, oriente, centro y occidente de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales fuertes y posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el lunes. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Lunes, 10 de junio. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Chiapas, Yucatán y Quintana Rojo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Oaxaca y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Estado de México. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Golfo de California, con tolvaneras, Baja California Sur, Durango y Zacatecas y con posible formación de torbellinos o tornados, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste, Hidalgo, Norte, Chiapas y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Suroeste, Ciudad de México y Quintana Roo. Martes, 11 de junio. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros Chiapas. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Oaxaca. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Veracruz. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Golfo de California, con tolvaneras, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Durango, Colima, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste, Hidalgo, Norte, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Suroeste, Ciudad de México y Quintana Roo. Miércoles, 12 de junio. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros Chiapas. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Veracruz. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Golfo de California y costas de Oaxaca y Chiapas, con tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y Colima. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Durango, Morelos, Puebla, Norte y Suroeste, Hidalgo, Norte, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Suroeste, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 40 grados C, Durango, Norte y Suroeste,